Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Ingrid Bridge, bienvenidas al canal. Oye, gracias por acompañarme. Hoy tenemos una lista conmigo porque nos vamos a ir a comer. Así que este maquillaje que me voy a realizar es en tonos morados. Si estás interesada en ver cómo lo realizo, a dónde me voy a comer y qué es lo que voy a pedir, este video es para ti. ¡Comenzamos! Bueno chicas, vamos a empezar a realizar el maquillaje. Déjenme hacer con un poquito más. Ya traigo puesto el corrector Edge Rewind color 120 Light. Ya lo sellé con polvo blanco. Vamos a utilizar este color de aquí. Quiero hacer los ojos muy marcados porque pues la blusa es bastante sencilla, es color lila claro. Con las mismas sombras, ahora voy a tomar el color de aquí. Aquí la voy a aplicar, como en la cuenca del ojo. Voy a difuminarle. Ahí está. Voy a tomar este color que es un morado oscuro y un poquito más abajita en la cuenca. No traigo maquillaje todavía porque estos tonos sí tienden a ser un poquito polvosos. Entonces al final tengo que limpiar el ojo para después poder aplicar el maquillaje y no mancharlo. Pero muy suavecito. Estoy tratando de hacerlo muy delicadamente. Y luego hacia adentro, chicos. Esto de aquí, chicas, es un lila tornasol. Aquí. Vamos aplicando un poquito más. Le vamos a dar la pasadita. Con el dedo lo vamos a barrer. Lo integro. Y con la brocha difumino, pero sobre la cuenca. Si te fijas, mira, queda todo el polvito de la sombra morada que me he puesto abajo del ojo. Por eso es que no me apliqué el maquillaje. Porque estas sí son muy escandalosas, estas moradas. El iluminador, el Mary Lou Manizer, es el que voy a aplicarme abajo de la ceja. Si ves que estoy volteando hacia abajo, es que tengo la toalla, estoy limpiando la brocha. Para que quede limpia sin producto y terminar de difuminarlo. Pero ya sin miedo, porque ya traigo el iluminador. Bien, chicas, voy a limpiar el ojo. Voy a terminarme el otro y regreso. Bueno, chicas, ya terminé los dos ojos. Así se ve. Puse máscara de pestañas. Limpie la zona abajo de los ojos porque están muy polvosas estas sombras. Demasiado. Voy a aplicar el maquillaje de L'Oreal Edge Perfect. Es el tono 150. Es este tono de aquí. Con la esponja húmeda. Empiezo a aplicar a golpecitos. Es cobertura ligera. Pero ya sabes que siempre te llevo afuera para que lo veas cómo se ve con la luz natural. Y me gusta hacer eso porque yo también veo videos, chicas. Yo también sigo gente. Me gusta ver sus maquillajes. Pero, no sé. Me encantaría que también me lo enseñaran apenas luz del día. Porque sí cambia con las luces del aro. El maquillaje. Y pues no hay cómo verlo real, ¿no? Así queda la base. No sé cómo lo ves. Creo que el tono queda bastante bien. Vamos a sellar el corrector de una vez. Bueno, chicas. Así va quedando el maquillaje. Ya tenemos corrector. Ya sellamos con polvo de Fit Me. El tono 05 Fair. Y ahora para la línea de agua voy a utilizar un delineador negro que es el tono 01 de Bisú. Es un tinta line. Para hacer el delineado abajo de los ojos voy a utilizar el primer color que era el rosa. Muy pegadito. Muy pegadito a las pestañas. Lo conectamos. Quiero con la brocha poder barrer muy sutilmente lo que pudiera caer. Por eso es que lo estoy haciendo como muy despacito. Ahí está, chicas. Una vez difuminado, quiero utilizar esta sombra de aquí. Listo. Chicas, así se va viendo el maquillaje. Ya tenemos pestañitas. Vamos a aplicar el bronzer. Saben que el que me gusta es el de Physicians Formula. Bueno, chicas, ya aplicamos el bronzer. Y ahora quiero utilizar este rubor de Bisú que es el 23 Peonia. Fíjate que es un rosado, pero sí tiene sus partículas nacaradas. Y vamos viendo cómo queda. Y vamos a aplicar el iluminador en la esquinita del ojo para darle luz. Un punto. Y aplicamos iluminador en los ojos. Ahora me voy a delinear la boca con un lápiz de Italia en color nude. Así queda. Fíjate que para labios quiero utilizar el tono de Bisú de labiales humectantes de los pueblos mágicos, el tono Tula. Este tono me gusta y más cuando trae los ojos tan cargados. Ahora vamos a peinar la ceja. Terminamos, chicas. Ahora mi fijador de Arabian Cosmética. Ya hemos terminado el maquillaje. Ya está fijado. Así quedan las sombras. Creo que se ven bastante bonitas. ¿Tú qué opinas? Mira. Pero como siempre te digo, vámonos afuera para que lo veas como realmente es. Chicas, ya estamos aquí afuera. Mira, sombras con tonos morados, rosas, naranjas. Para poder difuminar. Creo que se ve bastante bonito. ¿Tú cómo lo ves? Rimelito prosa. Iluminador en la parte de aquí. Rubor Bisú Peonia. Y labial humectante de Pueblos Mágicos Tula. Así se ve, chicas. ¿Cómo lo ven? Creo que me pareció bastante difícil poder difuminar las sombras moradas. Vienen muy polvorientas. Otras no. Otras las aplico como si nada. Pero estas sí me costó bastante trabajo. Sí mancha toda esta parte de aquí. Entonces, cuando son este tipo de colores. O los azules. O los negros. Son tonos difíciles, chicas. Entonces, mejor. Yo te aconsejo. No te apliques la base de maquillaje. Sino hasta el final. Ya que puedas limpiar. Para que no la vayas arrastrando. Y te quede todo manchado. ¿Sí sabes? Entonces, pues bueno. Este es el maquillaje. Me voy a ir a comer. Es un lugar de mariscos. El maquillaje. No te apliques. Pero no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rápido, muy amables y pues bueno vas a ver aquí mientras te cuento pues obviamente las imágenes de lo que pedimos y por ejemplo yo pedí un taco dorado de papa pero en el topping en la parte de arriba lleva camarón y cueritos. No, 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 que cosa tan más deliciosa. También pedimos tacos dorados de chicharrón prensado pero con un aguachile de camarón en salsas negras. Eso es lo que estás viendo en las imágenes. Sí, el de las salsas negras está bastante enchiloso pero demasiado rico. Es algo extraño como lo que te estoy platicando pero en verdad necesitas probarlo para darte cuenta que qué cosa tan más deliciosa. Súper recomendado. El restaurante se llama La Caleta y pues bueno chicas ya venimos felices, empanzados, enchilados. Está haciendo bastante calorcito pero disfrutamos el día muy a gusto y pues bueno chicas gracias por estar aquí, por acompañarme como siempre y ya sabes que te quiero. Te mando besitos y nos vemos en el próximo video.